A más de una semana del choque que casi le cuesta el ojo a Lucero Álvarez, guardameta de Lobos Buap, debido a una triple fractura en el pómulo izquierdo, su rostro aún muestra los estragos de la batalla, además de que no ha recuperado su visión al 100%. Una desgracia con suerte, así catalogó el cancerbero uruguayo lo ocurrido tras salir del hospital e ir a su primera terapia. El guardameta charrúa tuvo que picar piedra en la Liga de Ascenso MX con Alebrijes de Oaxaca para llegar a la Liga MX, donde actualmente milita en Lobos Buap, de eso habló Álvarez en entrevista con ESPN Digital. Desde que llegué acá a México siempre estuve convencido de que podía jugar en primera. Hoy está un poco opacado. El arquero deberá ir a rehabilitación para que su pómulo se recupere por completo y pueda volver a la actividad física dentro de 15 días, posteriormente, su rehabilitación tendrá una duración de 10 a 12 semanas, por lo que podrá reaparecer para la parte final de la apertura 2017. Es un pasito para atrás para tomar impulso, creo que es algo que tienes que aprender. Ahora estar quieto, estar mentalizado que cuando vuelva lo tengo que hacer de muy buena manera. Ojalá esté tranquilo y pierda el miedo que es lo fundamental en esto.